Estoy dando por terminado la serie que les empecé hace como dos meses, cómo puedo, tienes que saberlo. Hoy quiero hablar de cómo puedes saber, cómo puedes conocer que lo conoces. Si alguien te pregunta de tu fe, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Qué crees? ¿Qué le contestarías? Ah, porque sé el versículo más grande de la Biblia, Jesús lloró. ¿Qué le contestarías? ¿Cómo defenderías tu relación con Dios? ¿Cómo tratarías con esto? Y de eso voy a hablar, porque toda la primera epístola de Juan, amados, habla de esto. Y ahorita voy a dar el trasfondo de por qué Juan escribe esta epístola, amados, muy importante para la iglesia. Y quiero compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes, amados, cuatro verdades importantes que simplemente quiero dejarles sobre este tema. Y yo sé que hay mucho que escribir, pero también quiero que entiendan que vamos a leer bastante de la primera epístola de Juan. Lo primero que quiero que veamos es que los esenciales de nuestro compañerismo. ¿Cómo cultivas tú un compañerismo con Dios? ¿Cómo cultivas tu relación con Dios? ¿Cómo estás creciendo en tu relación con Dios? Mire lo que dice Juan y dice, lo que ha sido desde el principio. Yo voy a decirte lo que Juan está declarando, lo que ha sido desde el principio. Habla de la existencia mismo de Dios, de lo que ha sido desde el principio, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto lo anunciamos respecto al verbo que es vida. Al verbo, la carne, a Cristo, habla de Cristo, que es vida. Y dice, esta vida se manifestó, hizo acto de presencia en esta tierra, Cristo Jesús. Jesús, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha sido manifestado. Versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Juan está escribiendo, de una vez voy a aclarar, cuando diga Pablo, estoy refiriéndome a Juan, de una vez. Y si digo Juan, estoy refiriéndome a Pablo. Pero hoy vamos a hablar de Juan. Y como estamos hablando mucho de Juan y siempre hablamos más de Juan, de Pablo que de Juan. Así que cuando diga, y dice aquí Pablo, ¿estoy hablando de quién? Para que no diga, y el pastor ya se inventó otra nueva, otro evangelio. No, no, simplemente se me cispotea. Ya tengo la edad del chido, ya tengo la edad de Martín, así que me han de entender, ¿verdad? Me han de entender por eso. Así que Juan está escribiendo, mire lo que dice aquí. Dice, dice, el versículo 3, dice, ustedes tengan comunión con nosotros. Está hablándole a la iglesia. Está hablándole a cristianos. Está hablando a los hermanos separados. Ahorita voy a hablar de eso. Quiero que entiendan este punto de lo que está diciendo Juan. Dice, y nuestra comunión es con el padre y con su hijo. O sea, Juan dice que no solo el cristiano debe tener la comunión con Dios y el hijo, sino también con el pueblo. Con la iglesia. Se halla calladito aquí. Espérenme que llegue al fondo de lo que quiero lograr. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Ahora, cuando yo estaba leyendo y estudiando para este tema, descubrí que en estos dos versículos me enseñan dos cosas importantes. Si lo voy a resumir en dos cosas. Primero, simplemente, en los esenciales del compañerismo es amar a Dios. Tienes que tener un compañerismo con Dios. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Y lo segundo es que tienes que amar a tu prójimo, amarnos los unos a los otros. Tú no me puedes decir, lo que está diciendo Juan, dice, tú no me puedes decir que conoces a Dios, pero no puedes llevarte bien con tu hermano. O tú puedes decir, es que yo amo a la iglesia, tengo mi ministerio, pero no tengo una buena relación con Dios. Dice, esto va junto. Es parte de la iglesia. Y Juan está hablando claramente que los esenciales para un compañerismo de la gente de fe es amar a Dios, y es amarnos los unos a los otros. Eso me lleva al segundo punto, la energía de nuestro compañerismo. Y la energía de nuestro compañerismo dice ahí que Dios es luz. De ahí recibimos el poder, la fortaleza, la revelación, la iluminación que necesitamos para entender este principio. Miren lo que dice ahora el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos, Dios es luz. Inclusive Cristo cuando vino y habló con sus discípulos, Él estuvo predicando, yo soy la luz del mundo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Y miren lo que dice, si afirmamos que tenemos comunión con él, si tenemos una comunión con Dios, con Cristo, y luego dice, pero vivimos en la oscuridad, escondiéndonos porque hay algo mal en nosotros, que evitamos dir a la iglesia que no ando bien, que voy a esconderme para hacer este pecadito para que en la iglesia no me vea. Dice, mentimos y no ponemos en práctica que la verdad. Miren lo que dice el 7. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo. O sea que si tú dices que eres hijo de Dios y la luz de Dios refleja tu vida, pero no puedes tú relacionarte con la iglesia, aquí hay algún problema. Tú no le puedes decir a Dios, te amo a ti, pero a tu pueblo no. Te amo a ti, pero a tu novia no. No puede haber tal cosa. Dice Pablo, dice Juan, vivimos en la luz, dice. Así como él está en la luz. Y como vivimos en la luz, como él está en la luz, Juan dice, tenemos que. Ahí es donde fallamos. Porque decimos que tenemos una relación con Dios increíble, pero con el pueblo de Dios es otra cosa. Ahí fallamos. Y ahorita voy a llegar a un punto que quiero que entendamos de lo que Juan nos está diciendo a la iglesia. Yo tengo 50 años en el ministerio. Papá fue pastor por muchos años. Yo empecé desde temprano. He visto cambios en las iglesias. Y cuando yo empecé esta iglesia, yo le dije a la gente que estaba conmigo, yo no quiero hacer otra iglesia más en la esquina. Porque tenemos iglesias a barrer como si fueran las michoacanas. Y no cumplimos el propósito, pero no podemos convivir. Y Pablo. Juan. Juan Pablo. Tienes que predicarle más seguido de Juan para que no se me chispotee. Juan. Juan. Nos está diciendo que si vivimos en la luz como él está en luz, una de las evidencias de que soy hijo de Dios, que soy salvo, es que tengo comunión con ustedes. Mucho poco dijeron amén, pero está bien. ¿Ok? Y luego dice, y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, que nos va perfeccionando para que perfecciones a esa comunión. Porque a veces tú le ves tachas, no te gustan ciertas cositas de tu hermano. Dice, pero eso déjaselo a la sangre de Jesús que vaya limpiando ese detalle. Es lo que está diciendo. Y luego mira lo que dice. Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, porque hay santurrones que se separan de uno. ¿Conoce a alguien? No volteé a verlo, más simplemente. Hay gente que dice, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios que es fiel y justo, los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ahora, cuando yo estaba leyendo otra vez, la energía que viene para el cristiano y poder convivir es la luz. Inclusive, voy a decirles algo. Entre yo más me acerco a la luz de Dios, menos veo los defectos de mi hermano. Escuche bien. El secreto, para no ver los defectos tanto de mi hermano y no me molesten, prefiero acercarme a la luz de Dios que llega a resplandecer en mi vida y en la vida de mi hermano. Mi problema es, cuando yo me retiro de esa luz, entro en la oscuridad y me encuentro con otros hermanos que también están escondidos en la oscuridad. Aquí hay un peligro. Nuestro compañerismo se va debilitando por tres razones. Número uno, porque ignoramos la luz. La luz está para revelar camino, claridad. Inclusive, no existen las tinieblas, existe la falta de luz. Escuche bien. Porque si llega la luz, las tinieblas no existen. Pero la gente que anda mal, que empieza a revelarse contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia, lo primero que empiezan a hacer. Escúcheme bien, cristianitos de la fe. Conozco gente en esta iglesia que ya no están, que empezaron aquí en esta ciudad. Bueno, no lo digo por usted, pero aquí se me queda siempre. Empezaron, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a medida que fueron deparándose de la luz, ¿saben lo que empezaron a hacer? Ya se sentaban acá. Ya cuando estaban a punto de irte de la iglesia, ¿sabes no se sentaban? Llegaban tarde, se sentaban acá donde está Pepe Luis. Ahí se celebró. Ahí se celebró. Y ya cuando se sientan aquí, ¿ya están a un paso? ¿De dónde? De la puerta. Ahora, esto no tengo, usted dice que todos los que están sentados a tres se van a ir. Simplemente, aunque Pepe Luis haya empezado en frente y está acá, es que llegó tarde. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Simplemente uno ignora la luz y empieza a andar en la oscuridad. Ese es un problema de la fe y de la relación mía que empieza a debilitarse. Ignoramos la luz. Número dos, no solo ignoramos la luz, sino que también, amados, póngale ahí la respuesta, negamos el pecado de que yo estoy bien, de que todas las cosas están bien. ¿Por qué no vienes al servicio? No, pero yo estoy bien. ¿Por qué te estás? Yo estoy bien. ¿Por qué estás dejando los ministerios? Estoy bien. ¿Puedo decirles algo? Si el diablo los ataca, voy a hablar de la tentación en la nueva serie. No es una excusa para dejar el ministerio, a menos que no haya un arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, el diablo lo que quiere es que usted abandone todo lo que Dios le ha dado. Y una mente desocupada es el mejor taller para Satanás. Y muchas veces nosotros no queremos admitir que tenemos problemas y no podemos mejorarlo. Pero también nuestra relación y compañerismo se empieza a debilitar cuando racionalizamos el pecado. Lo empezamos a justificar. Que ya no se siente la presencia de Dios. Que ya no está. Inclusive hay gente que me ha dicho que se la pasa más cerca de Dios en su casa que aquí. ¿De veras? O sea, ¿tú estás menospreciando lo que Dios estableció para que tú lo busques? Tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros. Miren lo que dice aquí Juan. Dice, mis queridos hijos, les escribo esas cosas para que no pequen. Porque, está hablándole a cristianos, vamos a cometer pecado, somos gente en proceso. Dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo al abogado. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así como Dios perdona el pecado de todos en el mundo y los puede restaurar, también el tuyo como hijo de él. Porque Dios es tu Padre. ¿Qué Padre no perdona a sus hijos? Dígame, cuando se arrepientan. Por eso tenemos que reconocer esto. Así que, la energía que yo debo de tener en mi crecimiento de fe, está en acercarme a la luz que ilumina mi camino. Eso es importante. De ahí viene esa verdad que Juan nos está diciendo. Que si él es luz, yo tengo que andar donde él anda, en la luz. En la luz. Pero también esto me lleva a la evidencia de nuestro compañerismo. Ahora, aquí ya me voy a entretener. El resto del sermón va a ser de aquí en adelante. Pero ténganme paciencia. Les prometo que para las dos ya estamos fuera. No, no. Tengo que terminar temprano. Pero hay mucho que quiero abarcar. Más bien, quiero leerles. En estos versículos, Pablo nos da, nos da más que en ningún otro pasaje sobre las evidencias de nuestro compañerismo con Dios. Vamos al trasfondo de todo esto por unos momentos. De esta epístola. ¿Por qué Juan escribe esto? Porque Juan está hablando de esto. Un grupo de personas que habitaban en la iglesia que Juan les está escribiendo había dejado la iglesia. Se sintieron de repente bien espirituales. Se sintieron bien bien perronas. Que ya no se querían juntar con la chusma. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ellos tenían sobre Dios empezó a poder más que la relación que tenían con Dios. Y empezaron ellos a alejarse de la iglesia, abandonar al cuerpo de Cristo. Esto es lo último de los escritos de Juan y es en sus últimos días. Este anciano Juan fue quien fue quien fue un discípulo de Cristo. ahora está tratando de juntar lo que él considera la evidencia del cristianismo en sí mismo. Porque los que se salieron dijeron yo soy más cristiano que tú. Yo soy más espiritual que tú. Yo sí puedo hacer maravillas y yo conozco mejor que tú. Es como en este tiempo si alguien dice yo sé más que tú porque veo Discovery Channel. porque veo a predicadores por el internet y Juan está tratando aún en este asunto. Lo interesante es que él, Juan, se enfatiza en el conocimiento. Él habla mucho sobre el conocimiento en este pasaje y hay una razón. Es que las personas que habían abandonado o dejado la iglesia eran gnósticos. Gnósticos. Esa palabra viene del griego gnosis que significa conocimiento. Dependían del conocimiento sobre Dios. Entender que había una nueva dimensión entre ellos. Estas personas eran conocidas como personas de conocimiento. Básicamente ellos tenían dos características. Estas personas estaban combinando el conocimiento con lo místico. Y por eso lo moderno que sale es que Dios me habló. Y mucha gente hoy en día que Dios me habló pero no está en la Biblia. Dios no te va a hablar nada en contra de la Biblia. Escucha bien lo que estoy diciendo. Si Dios te dice Dios me habló y contradice la Biblia o no está en la Biblia no fue Dios. Fue los frijoles de anoche. Porque hoy en día la corriente que hay entre cristianos mística Dios me lo dijo. No, es que Dios no te lo tiene que decir. Ahí está en la Biblia. Todo lo que Dios tiene que decir y si te lo va a decir es para ti no para que se lo digas a alguien más. El muertito donde quedó. Yo vengo de iglesias pentecosteses donde el que traía un mensaje de parte de Dios tendría que ser más perrón que el que acaba de hablar. Y quiero decir a los cristianos tengan cuidado con eso. Aquí había un problema por eso Juan está escribiéndoles y dice no, no se confundan ustedes se fueron al conocimiento y se fueron a lo místico pero no están haciendo lo que ese Dios que ustedes dicen conocer ¿qué les mandó a hacer? Así que era básicamente inclusive ellos consideraban que el cuerpo o cualquier cosa tangible era malo. Era malo. Ellos se consideraban a sí mismos como personas iluminadas que caminaban en una superioridad espiritual creían que tenían un conocimiento interno de lo que Dios estaba haciendo. Ellos no sólo dejaron la iglesia sino que empezaron a sacar también empezaron a hacer otras actividades para sacar gente de la iglesia. ¿Puedo hablarles como pastor? Nomás ustedes me dieron permiso. Bueno, ustedes vengan para acá y déjenme hablar. si viene gente de otras iglesias a invitarte a eventos que no es de tu iglesia tú no tienes ningún negocio de ir a menos que pidas permiso. Cintia, ¿te gustaría que te invitara a tu hija sin tu permiso a unos eventos? No, por eso tiene una autoridad. ¿Estamos bien? Pero es un evento donde no le hago mal a nadie. Sí, lo más a ti porque andes de rebelde. Yo me doy cuenta y el Facebook lo dice todo. Hanna, la invitaron a predicar el día 3 de septiembre. Sí, Hanna, pero no lo supe por nadie, lo supe por el pastor. Me están invitando a predicar. Quiero su bendición, quiero su permiso, ¿puedo hacerlo? Le dije a Hanna y como conozco la iglesia, conozco a los pastores, adelante Hanna, tienes mi bendición. ¿Estamos bien? Estas personas empezaron a sacar gente de la iglesia y por eso Juan escribe y dice, espérenme, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ustedes están predicando otra cosa y lastimando al cuerpo de Cristo al mismo tiempo. Déjenme seguirle porque no lo veo happy, happy, happy. Si hay quejas de este sermón, para eso está Martín. Vayan con él, desahóguense con él. Llórele. No le va a hacer caso pero lo va a escuchar. Ahora, como pastor y pastor de esta iglesia, padre, no, no, voy a decir pastor, no soy su padre, soy su pastor. Les tengo que decir esto porque habemos cristianos todavía portándonos como gente inmadura corriendo, siguiendo las señales por donde hay de todo. Yo te voy a decir, apoya primero tu casa y después andas si te queda tiempo. Bueno, aquí hay un versículo de el amor de Dios. Ahora, quiero empezar con el versículo 3 y lo interesante de todo esto, Juan no dice, por eso creemos que somos cristianos. Juan no está diciendo eso, ni tampoco está diciendo por eso esperamos que seamos cristianos, sino que empezó en el versículo 3 diciendo Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos. En otras palabras, por eso mi título del sermón se llama ¿Cómo conocer que lo conozco? ¿Cómo saber que lo conozco? ¿Cuáles son esas evidencias? no es un conocimiento mental de lo que queremos, no es un conocimiento místico de lo que uno anda buscando, y todo es importante, el conocimiento mental de Dios es importante, pero si el conocimiento mental de Dios te lleva a un conocimiento íntimo con Dios, qué bueno, qué bueno. Mira lo que dice el versículo 2, ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Fíjense, aquí dice, la manera de que la gente sepa que conoces a Dios obedece los mandamientos. Ahora, no está diciendo ¿Cómo podemos saber si soy salvo? No, 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 ya se asume que eres salvo. Se cree que ya tienes la salvación. Ahora, de que estás cerca de Dios es otra cosa. Aquí dice si obedecemos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad de Dios. No tiene la verdad de Dios. Ahora, Juan está confrontando a esta iglesia que decía yo lo conozco, pero no vivía en la vida de Cristo. Mira el versículo 5, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De ese modo sabemos que estamos unidos a él. el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Debe de vivir como él vivió. Es lo que está diciendo Juan. En otras palabras, Juan les dice, está bien, si ustedes van a hablar de conocer a Dios, entonces usaré esa palabra. De hecho, les voy a dar algunas evidencias de conocer a Dios. ¿Cuál es? Si ustedes me dicen que conocen a Dios, está bien, dice Juan, está bien, pero ahora déjenme hablarles de esas evidencias que tienen que tener en su vida. Y una de ellas, número uno, es la obediencia. Es la obediencia, porque mucha gente dice conocer a Dios, pero no lo obedece, no pertenecen a una iglesia, no tienen un ministerio, no cumplen con nada. Simplemente es la obediencia. ¿Cómo podemos saber que llegamos a conocer a Dios? Juan mismo contesta, si obedecemos sus mandamientos. Ahora, aquí se expresa la idea de una obediencia continua, constantemente. Se nos pide que obedezcamos todos los días, consistente a Dios. Ahora, hay dos cosas que Juan no está diciendo. Letra A, Juan no está diciendo que podemos conocer a Dios al intentar guardar sus mandamientos. Si nosotros pudiéramos conocer a Dios al intentar guardar sus mandamientos, entonces nuestra salvación sería basada en las obras o en las obras, no en la gracia. Juan está declarando de que ya lo conocemos, de que ya somos salvos. Él nos dice que no lo conocemos al guardar sus mandamientos. No, guardamos sus mandamientos porque lo conocemos. No, somos salvos porque vamos a guardar sus mandamientos. No, guardamos sus mandamientos porque ya somos salvos, somos obedientes. Eso es importante. Algunas personas de alguna manera piensan que ellos trabajan por su salvación. No desarrollamos ninguna obra por nuestra salvación. Déjenme decirles, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Es solo por la gracia de Dios. Somos salvos por lo que amado Él ha hecho y no eres salvo por lo que tú haces por nuestra bondad. Juan nos dice que si guardamos los mandamientos vamos a conocer más de Él. Entre más operas en la obediencia con tu Dios más vas a conocer la voluntad de tu Padre. Déjenme, inclusive se lo voy a poner de esta manera. La obediencia es la evidencia de nuestra salvación y no la manera en que alcanzamos nuestra salvación. La obediencia es la evidencia de nuestra salvación y no la manera en que alcanzamos nuestra salvación. Y mucha gente obedece a Dios a medias, parcialmente, o cuando puede o cuando siente ganas. Y si tú eres de estas personas tu relación con Dios se pone en tela de juicio. Se pone en tela de juicio. Y la gente me podrá preguntar pastor ¿y usted quién es para juzgar? No, no te estoy juzgando. La verdad no. Te estoy diciendo lo que dice la palabra. Ya, como tú te sientas punto y aparte. Pero la palabra no la podemos cambiar porque tú no te gustó esa parte. No la podemos cambiar. Tampoco Juan no está diciendo número o letra B que nunca batallaremos con la desobediencia otra vez. Juan no está diciendo que una vez que te acercas a Dios ya no vas a desobedecer. No, va a haber momentos en tu vida y en la mía que vamos a tener que escoger y muchas veces vamos a tomar decisiones no cristocéntricas. Juan no está diciendo que no lo vamos a desobedecer. De hecho, en el capítulo 1 él ya trató este asunto. Lo que sí está diciendo es que nuestro patrón de vida deberá ser el obedecer. Si en verdad lo conocemos no solo lo obedecemos sino que también tendremos un deseo de corazón para obedecerlo siempre. Por naturaleza. Hay cosas en mi vida que Dios me ha mandado hacer a mí y que yo no he querido hacer. Y sin embargo, amados, lo tengo que hacer. Me manda hacerlo. Este viernes nos juntamos 50 pastores hasta vino uno que lastimó esta iglesia hace más de 10 años y lo miré y amados, tal vez no tengas, no somos así. Pero al verlo, Dios te bendiga. Y fui aquí en mi terreno. Fue en esta iglesia a la misma que él lastimó. Pero mi trabajo es ahora, en lo natural, señor, ¿qué no te lo encargué en un rayo a esta persona? Eso era lo natural. Pero en lo bíblico era, Dios te bendiga, adelante. Y le dimos también desayuno, alcanzó desayuno. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Ese es el deber mío. Hay gente que se ha ido de esta iglesia y lo único que hacen es, nos vemos de nuevo en los funerales. Y vuelvo a comprobar mi punto. Fue de más un muertito que la causa de Cristo. ¿Por qué no somos cristianos normales? Yo no tengo nada en contra de los funerales. Yo mismo los llevo a cabo. Ahí me encuentro gente que no miraba de hace años. Yo pensé que el rayo ya había acabado con ellos. Ah, caray. Le erró el rayo. Pero nuestro trabajo es que la causa de Cristo tiene que unirnos más que cualquier otra cosa. La batalla o batallaríamos menos cuando nosotros tú y yo asentamos dos cosas. La primera siempre viene siendo el asunto del señorío de Cristo. ¿Quién es el número uno en tu vida? ¿Quién es el número uno? Cuando tú dices mi Cristo es el... Mira, porque tú puedes poner a Cristo en una área pero en la otra área no. Tú tienes que poner a Cristo sobre todas las áreas de tu vida. Todas las áreas. Todas las áreas. Tu vida tiene que estar rigida a base de decisiones de prioridades. Escuche bien, de prioridades. Pero cuando tú no sientas el señorío de Cristo en tu vida cualquier cosa te va a mover de donde estás. No solo tienes que aceptar el área del señorío número dos sino el asunto del amor. ¿A quién amas más? ¿Amas más a Dios o amas más lo que haces? El trabajo. La escuela de tu hijo. Los deportes de tu hijo. Tú dices pastor pero caen los domingos los entrenamientos. Aló, también el servicio. Tú decides. ¿No puedes ir a dejar a tu hijo y venirte a la iglesia ahorita vengo y te recojo? Y aún así yo la pensaría. Mi hijo también estuvo en Little Leagues y nunca lo pusimos el domingo. ¿Por qué? Porque ese era del señor. O sea, ¿ustedes piensan que yo no tuve niños? Si tú le fueras a tu coach y el coach quiere a tu hijo porque es buen jugador. Sí, mi hijo juega pero no los domingos. ¿Por qué? ¿Cuántos han visto la película Shares of Fire de las Olimpiadas? Él dijo yo voy a jugar y voy a competir menos los domingos. ¿Cuántos de ustedes saben que Shik-Fele no abre los? ¿Por qué? Porque el dueño dijo es el día del señor. aquí está una familia aquí las tengo ellos abren del domingo pero después del servicio decidieron después del servicio abrir el restaurante ellos ¿sí o no? Ellos me lo han platicado y saliendo de aquí se van vayan a Leo's Kitchen el sushi más sabroso de San Diego y me dijeron pastor y es cuando vendemos más después de que abrimos. ¿Qué te hace pensar que Dios no te va a cumplir? O sea por vender un taco más ¿crees que te vas a hacer rico? No A veces yo iba a veces cuando recién de Shik-Fele y llegó San Diego que yo los conocía para allá por otro rumbo y se me ocurrió ir a un domingo y mire que estaba cerrado hasta me dio coraje y dije ok ok vamos a cantar aquí mismo pero entendí el principio de Dios ¿por qué tú y yo no podemos hacer lo mismo? La obediencia le da validez a tres cosas la obediencia a Dios le da validez al amor simplemente te voy a leer esto rápido porque dice que el tiempo está corriendo el versículo 5 en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente o sea tú quieres decir que amas a Dios se va a demostrar a través de tu obediencia la obediencia letra B le da validez a nuestra relación con Dios cuando obedeces tu relación con Dios se fortalece por eso a veces hay cristianos débiles porque son desobedientes mire lo que dice aquí de este modo sabemos que estamos unidos a él y la obediencia desarrolla nuestro amor porque dice el versículo 5 manifiesta plenamente tú vas creciendo a la estatura y entre más conoces de Dios más te estás enamorando de él más te estás enamorando de él aquí me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon dijo una vida que no cambia es una señal de un corazón impuro porque no le has entregado ciertas cosas en tu vida a Dios todavía así que la evidencia dice Juan de que en verdad amados tienes un compañerismo con Dios es la obediencia pero lo segundo es amarse unos a otros de que tenemos que amarnos los unos a los otros amar miren lo que dice el versículo voy a leerles rápido queridos hermanos dice el versículo 7 versículo 7 les escribo no es un lo que les escribo no es un mandamiento nuevo ya existía sino un antiguo que ha tenido desde el principio este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron por otra parte les escribo lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya habría la luz verdadera el que afirma que está en la luz pero odia a quien si le cae gordo a su pastor al pastor Martín no a mi y odia a su hermano todavía está es lo que dice la Biblia como puedes decir que amas a Dios y a tu hermano no cuando amas a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves no lo amas que es hijo de Dios eso lo dice la Biblia mira el versículo de Dios el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo hará tropezar no hay nada en su vida pero el que odia a su hermano está en otra iglesia vea que no dice aquí se van en la iglesia no está en la oscuridad no importa donde ande está en la oscuridad y en ella vive en que en la oscuridad y no sabe a donde va porque la oscuridad no lo deja ver déjenme decirles algo mis amados ahorita yo les mencioné cuando hay ministerios y los invitan y ustedes se van y no piden permiso ustedes de casa Billy Graham va a venir a la oscuridad la asociación de Billy Graham cuando conocen han escuchado de Billy Graham entraron por casa y vinieron a hablar con nosotros los pastores y dicen queremos su permiso y queremos su apoyo y hay ministerios rebeldes que hacen lo suyo y invitan gente que no deberían de estar invitando no no yo digo los domingos de la iglesia ahora tú puedes decir pastor no estoy de acuerdo con usted tú tienes todo el derecho de estar equivocado no te voy a alegar en eso pero casa la casa de Dios la gente de Dios al pueblo de Dios se le respeta porque son hijos de Dios tú no puedes decir es que yo tengo lo mío sí pensé que era de Dios lo que tú tenías tenemos que seguirle ¿cómo le hago aquí? hay dos cosas más que les voy a dejar es difícil amar a nuestro prójimo como a uno mismo es difícil yo no te estoy pidiendo que algo fácil el amar a tu prójimo ya descubrió que el amar a su vecino a su suegra su suegro al compañero de trabajo que le da bullying amado al socio que lo hizo lo estafó en el negocio es difícil eso es difícil de amar y es difícil amar a tu prójimo como a uno mismo la pregunta es cómo te amas a ti mismo te amas a ti mismo de la manera en que te amas a ti mismo debes de amar a tu prójimo algunos de ustedes se levantan se alistan se arreglan se ven al espejo y dicen que chulada de maisprieto y luego le hacen bueno si esa es la actitud que tienen téngala para su prójimo si no lo quiere ver como maisprieto dile papaya pero ahí va a rato se pone como maiz pero hay que empezar a amar al prójimo pero también la siguiente es que es más difícil amar a otros como Cristo los amó porque Cristo los amó al grado de dar su vida por ellos Cristo dio su vida amó a la iglesia se entregó por ella ahora yo voy a decirte puede ser que haiga en la vida espiritual del cristiano haiga lugar en su corazón para odiar a las personas porque si puede haberla lo que yo no creo es que haiga lugar en el corazón del cristiano para encubrir ese odio para encubrir esa amargura ese enojo ese celo esa envidia esa riña si tú crees que hay cosas en tu vida y vives de esta manera tú estás viviendo muy por debajo de tus privilegios como cristiano y Dios no nos llamó a vivir ahora en esta iglesia no todas las personas me aman yo no sé por qué a mí mi mamá me dijo que era increíblemente precioso pero esa es mi mamá ya fui naciendo ya fue otro a cantar ¿verdad? pero yo sé que no todos en esta iglesia me aman pero no todos las personas me aman pero lo que ellos piensan de mí no determina lo que yo voy a pensar de ellos no va a determinar inclusive yo aprendí hace años este principio no es lo que le sucede a uno sino lo que sucede en uno lo que importa porque yo no voy a permitir amados que la gente me dañe no voy a permitir que la gente que no me ama que no me esté perdonando que no me quiera hablar que amados si me dicen ya te di una mejilla dice la Biblia que le preste también la otra nada más recuerden que nada más tengo dos a la tercera ya va la vencida me toca la mía pues ya puse las dos vencidas no tengo tres mejillas más dos el problema que yo decidí no tener cuentas abiertas soltar a la gente amarlos pero soltarlos ¿por qué? porque amados no voy a amargar mi vida porque recuerde que a la miseria le gusta la compañía y a mí el Señor me llamó amar al pueblo si algo le pido a Dios como pastor es que yo quiero un amor por ti siempre y un amor por tu pueblo más por tu pueblo que por ti porque a ti te amo por todo lo bueno que me das me conviene amarte a Dios pero a veces amar al pueblo de Dios es otro rollo y a veces tengo que ejercitar fe por fe los amo y sin fe es imposible ahora aquí tengo algo que tengo que dárselo rápido porque no voy a entrar mucho en detalle aquí habla de un progreso de la fe del amador es una palabra de seguridad basado en primera de Juan capítulo 2 versículos del 12 al 14 ahora en estos versículos Juan se dirige a tres grupos de cristianos usando la terminología de una familia él le llama a algunos hijos jóvenes y padres ahora al usar la terminología de la familia él está hablando de tres etapas en el desarrollo espiritual del cristiano por ejemplo número uno como hijos experimentamos el perdón de Dios cuando estamos en la etapa de hijos que apenas vamos entrando tú puedes seguir experimentando el perdón de Dios Dios te va a perdonar porque te ama Dios te va a perdonar porque te entiende él ve todo lo que tú y yo no vemos y aquí dice queridos hijos porque sus pecados han sido perdonados por eso somos hijos y luego dice la última parte del 13 queridos hijos porque han conocido a su padre entre más cerca estés con Dios en una relación con Dios con tu padre más vas a experimentar el perdón de Dios esa es la etapa de los hijos experimentar que padre no perdona a su hijo dígame todos nosotros como padres perdonamos a nuestros hijos que estemos de acuerdo con ellos amados es otra cosa pero los perdonamos amados la siguiente etapa es como padres experimentamos la intimidad de Dios cuando estamos jóvenes en nuestro desarrollo espiritual estamos asombrados por el perdón de Dios como hijos pero como padres ya somos maduros nuestra relación llega a ser íntima entre más buscamos a Dios y el corazón de Dios más entendemos el corazón de un padre porque Dios así es y luego como jóvenes dice experimentamos el poder de Dios acuérdese aquí dice mire les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes recuerden de la etapa de jóvenes la etapa que amados la noche apenas iba empezando y ahorita que ya llega a ser un ruquito amados y ya dice usted a las 8 ya me tengo que dormir ya para las 8 usted ya quiere estar en la cama quiere estar tranquilo pero los jóvenes no para las 8 apenas va empezando la noche de ellos esa es la fuerza de donde agarran tanta fuerza es en la etapa de la juventud la etapa de muchas cosas que hacemos amados yo te voy a decir hay cristianos que viven como jóvenes con un increíble poder que viene de lo alto y Dios los usa y a veces digo wow yo me acuerdo de eso lo que eras que hacía antes ahorita si usted me dice no hermano lléveme a mi casa habla de la etapa de cada uno de nosotros de como podemos estar viviendo ahora déjame terminar con esta última enseñanza el enemigo de nuestro compañerismo hay alguien que quiere destruir el compañerismo que tienes con Dios y con tus hermanos mira lo que dice Juan en el versículo 15 no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del padre sino del mundo el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en estos versículos Juan nos dice no amen al mundo como cristianos debemos tener cuidado de que el amor de Dios sea primero que es lo que quiere dar a entender mire porque él dice no amen al mundo no amen al mundo bueno te voy a dar tres definiciones de cuando leemos la palabra y como leerla dentro de un contexto por ejemplo si tú encuentras la palabra en Juan 1.10 dice mundo que amados estableció la luz en el mundo habla del universo si no lees ahí te vas a dar cuento cuando se refiere al mundo que está hablando habla del universo de esto habla aquí en Juan 3.16 cuando dice de tal manera amó Dios al mundo está hablando del ser humano está hablando del ser humano cuando dice el corazón de la Biblia de tal manera amó Dios al mundo está hablando de ti y de mí como seres humanos pero en este versículo de Juan capítulo 2 primera de Juan 15 está hablando cuando se refiere no amen al mundo está hablando del sistema del mundo el sistema del mundo la cultura de lo que van a hablar este viernes la cultura que te está rodeando y luego Juan hace un trabajo excelente nos da elementos que van a caracterizar al mundo que lo que hay en el mundo por ejemplo Juan dice los deseos de la carne él está hablando de los deseos de la carne nuestra naturaleza pecaminosa esto es lo que hay en el mundo si tú amas al mundo es lo que estás haciendo amando los deseos de la carne los apetitos de la carne amados son las tendencias que están siempre en el cuerpo que nos hacen tropezar por eso la gente a veces anda bien anda mal ama porque porque tienen una lucha las personas que aman al mundo alimentan los apetitos de los deseos pecaminosos como sucede es fácil están alimentándolos solo déjelo entrar esos deseos a su vida y llega a ser una aceptación llega a ser un hambre llega a ser un apetito llega a ser un deseo y después usted está viendo que la carne está controlando dirigiendo al espíritu y dice Juan tengan cuidado de amar las cosas de este mundo al sistema de este mundo pero también Juan dice los deseos de los ojos la tentación que nos rodea es dejar que las cosas del mundo nos atrapen puede ser el deseo orgullo el materialismo o cualquier cosa que capte nuestra nuestros ojos hasta que lo deseen más que a Cristo por eso tenga cuidado en lo que está viendo como lo está viendo porque si no tiene cuidado se convierte en la tentación voy a hablar de la tentación en esta nueva serie que voy a traerles y luego la vanagloria de la vida una actitud de arrogancia estas son las cosas externas y temporales ahora ya termino con dos puntos más ya pasa la música voy a darles observaciones sobre aquellos que aman más a Dios al mundo que a Cristo si tú amas más al mundo que a Cristo te voy a dar dos verdades el amor del mundo y el amor del padre son incompatibles en otras palabras no se pueden amar las dos partes iguales Juan nos dice si alguien ama al mundo el amor no tiene el amor de quien si tú decís yo amo más lo que el mundo me ofrece tú no me puedes decir que amas a Dios inclusive Cristo lo dijo nadie puede servir a dos señores porque va a quedar con uno mal inclusive Pablo lo dice ahora si es Pablo no perdón este fue Pablo si Pablo lo dice y Santiago también lo vuelve lo vuelve a repetir dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios tú no me puedes decir que puedes amar las cosas del mundo y ser cristiano o te decides por Cristo o te decides por la corriente del mundo no se llevan es como el aceite y el agua el mundo y los principios del reino son diferentes no se van a mezclar somos del estamos en el mundo mas no somos de este mundo y la otra verdad que quiero dejarte si tú amas más al mundo que a Cristo la única manera para recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros es dejar ir en otras palabras en el momento en que dejamos ir lo del mundo y nos quedamos con las manos vacías Dios se encargará de llenarlo con cosas de valor Juan nos está diciendo en el versículo 17 que el mundo va en transición que va hacia la destrucción mire lo que dice el 17 el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre o sea si tu enfoque es el mundo la moda la cultura si sabes que eso se va a acabar y con que te vas a quedar yo no digo que lo tengas el problema es que si lo amas más que a Dios todo lo que hay en este mundo Dios lo creó para ti para que lo usemos pero no para que lo reemplazara es para usarlo y no para que te use a ti ahora me encanta como lo terminó Jim Elliot esta frase dice no es tonto quien da lo que no puede retener para lograr lo que no puede perder o sea no es de un necio que estás dando lo que no vas a retener que se te va a perder se te va a pasar de moda o lo vas a echar a perder dice para lograr lo que no puedes perder que es eso la voluntad del padre las cosas que a él le agradan esas nadie te las va a quitar porque son permanentes por eso tenemos que entender que si tú eres un hijo de Dios Juan lo dice claramente como debemos de vivir porque hay un enemigo que quiere derrotar el compañerismo de la iglesia quebrantar el compañerismo de la iglesia yo espero que esta lección les haya ayudado de verdad yo los amo y les hablo como pastor porque los amo yo sé que mañana el otro día voy a hablar de la salvación algo bien rico véngase pero a veces tengo que decir estas cosas para educar al pueblo de Dios correctamente y lo que te he traído es la palabra nada más la verdad ahora que tú digas pues no me gustó está bien si te quedó el saco póntelo porque aquí hace frío me dicen póngase de pie iglesia les amo y vamos a seguir adelante somos una familia o que somos familia no somos familia y que vamos a ayudarnos mutuamente contrarrestando todo viento y marea que viene en contra de nosotros pero somos el pueblo que Dios ha redimido Padre te doy gracias por lo bueno que eres nuestro corazón te anhela nuestro corazón quiere conocer más de ti y queremos vivir en la luz como tú estás en la luz por eso es importante Dios en esta hora que estamos delante de ti que tú trastes con nosotros entregamos esas áreas ocultas esas cosas que a ti no te agradan y que no están trayendo gloria y honra a tu nombre ayúdanos como iglesia a vivir la vida de Cristo la vida de la luz la vida del compañerismo que a ti te agrada y que podamos vivir para la honra y la gloria de tu nombre por Cristo Jesús te lo pedimos Jesús mi fiel amigo amigo